Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin debida ni tendencia Sin odio no quiero más, sin diferencias Porque el mejor y el menos que lo olvido Si tú me odias quedaré yo convencida Sé que el demás se vive en pura insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido 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 No vale más tu débil etrosura Piensa en el fondo de la cosa Llevaremos la misma vestida No vale más tu débil etros orgullosos No vale más tu débil etros orgullosos Piensa que en el fondo de la cosa Llevaremos la misma vestida Si tú me odias quedaré yo convencida Si tú me odias quedaré yo convencida Me llené a más que mi miedo lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Lo querido